Esto es The Legion Channel Bienvenidos queridos hermanos a The Legion Channel Tengo la alegría de compartir con ustedes Estas imágenes que nos traen nuestros hermanos Juan Manuel Galeano, Walter Riveros Y el material audiovisual Por medio de Macoco TV Channel Los hermanos de Hernandarias Donde se realizó el Encuentro Nacional de Jóvenes Legionarios Nos habían invitado para poder participar Y registrar este evento multitudinario Al no poder hacerlo Nuestros hermanos se ofrecieron para hacernos de eco responsable Y traernos este material que van a ver a continuación Donde comparten esta experiencia maravillosa Que viven estos jóvenes de Paraguay En un evento multitudinario Donde se encuentran con la madre, con Jesús Y también entre ellos Así que los juro con las imágenes y espero que lo estén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De Legion Channel, mi nombre es Juanma, y ahora aquí estamos en un video más para el canal de YouTube. Estamos aquí también con el hermano Walter compartiendo lo que sería el Encuentro Nacional de Jóvenes Visionarios número 20 en su edición en Hernandarias. Como comentó el hermano, está en la edición número 20, nos tocó, este año no pudo compartir con nosotros el hermano Ricardo, por unas cuestiones familiares, ¿verdad? Y bueno, tenemos esta gran responsabilidad y bueno, felices de estar acá. Se está iniciando, feliz, 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 feliz. Santa Magia, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, la hora y la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Estamos aquí con la presencia de un hermano que es de Limpio. Él se va a estar presentándonos, va a decir a qué presidium pertenece, a qué curia, ¿verdad? Si nos podés comentar un poquito acerca de vos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rolando del Valle, soy el delegado de Limpio. Yo pertenezco al presidium María Virgen Sencilla y Obediente Juvenil. Actualmente estamos afiliados en presidium de adultos, en curia de adultos, que sería curia virgen del Rosario. Hasta ahora no estamos pudiendo contar con la curia juvenil, que es el anhelo de todos los limpeños, digamos. Ya, ¿y hace cuánto tiempo estás en, o sea, lo que serían los encuentros específicamente? ¿Hace cuánto tiempo que estás ya participando en un encuentro? ¿En qué año fue tu primer encuentro? Y bueno, en cuanto a mi primera experiencia en los encuentros fue en Encarnación 2006. Fue el primer encuentro en el cual pude participar. Bueno, a 2006. Bueno, y de aquella época hasta hoy, ¿cómo estás viendo el tema del avance, avance en algo del encuentro? ¿Cómo ves este encuentro ahora? Bueno, en cuanto a los encuentros hoy día, vamos mejorando día a día, ¿verdad? Vamos perfeccionando en algunos puntos. En cada encuentro siempre se busca corregir algunas cosas y hoy día vamos mejorando bastante en ese sentido. El encuentro en sí está fabuloso hoy. Estamos compartiendo con jóvenes que están incursionándose en lo que es el encuentro por primera vez. Veo muchas caras nuevas, que es lo bueno. Síntoma de que la Legión de María Juvenil está creciendo. ¿Y qué opinas acerca de la Legión de María? ¿Es algo bueno para los jóvenes, verdad? Que los jóvenes no se limitan solamente a las juntas, sino salen a hacer actividad. Esto es lo bueno, verdad, para los jóvenes de hoy en día. ¿Qué opinas sobre eso? Y en realidad, ser legionario es una bendición. Porque gracias a la Legión uno puede conocer nuevas personas. Hoy día estamos compartiendo con más de mil jóvenes aquí en Hernandaria. O sea que muchas veces estando en tu ciudad nada más no puedes dimensionar, digamos. Yo les invito a todos para que puedan formar parte de la Legión de María y van a conocer a nuestra Capitana y a través de ella a Jesús. Muchísimas gracias hermanos por compartir con nosotros tu experiencia. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz sea con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Queridos hermanos y hermanas, especialmente queridos jóvenes de la Legión de María, venidos de todo el país, estamos celebrando la fiesta principal de los cristianos, que es el domingo. Estamos también celebrando su encuentro y así sentimos todavía más de cerca la presencia de Jesús, quien hoy nos habla, quien hoy se nos da en alimento. Queridos hermanos, queridos hermanos y hermanas, Padre Abuelino, que es el que acompaña la Legión aquí, la Legión juvenil, y también está con nosotros el Presidente del Senado de Asunción. Hoy hemos escuchado la Palabra de Dios, que nos dice en este año de la Palabra de Dios. Los legionarios siempre manejan la Palabra de Dios, porque manejan el Rosario con sus misterios, y entonces están repitiendo lo que nos dice la Biblia. Pero la Palabra de Dios también está en otras partes, en las cosas que suceden, en la necesidad de un hermano. ¿Qué nos dice hoy, en este día tan especial, de tantos jóvenes de todo el Paraguay reunidos, que pertenecen a este ejército de la Virgen? Queridos amigos, como siempre, si te gustó nuestro video, no te olvides de me gusta, de compartirlo para que también otros puedan verlo, y si todavía no te suscribiste, te invitamos a hacerlo, subimos videos todas las semanas, y a darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que queremos compartir contigo. Muchas gracias por ver nuestro video, bendiciones a Jesús con María, y chau chau. ¡Gracias!